En Para Variar el Podcast, este día tenemos para todos ustedes un súper programa, así que prepárense para este podcast, porque ya sabe que TVP somos más que televisión, estamos llevando hasta usted diferentes episodios con personajes importantes del estado de Sinaloa. Iniciamos. En Para Variar el Podcast El Podcast, algo más que televisión, así que tenemos una hora para platicar y platicar de todo un poco. Bienvenido a este podcast. Pues muchísimas gracias, encantado por esta invitación. Arely, muchas gracias. Wilber, muchas gracias también. Y saludo a sus seguidores aquí en este Para Variar Podcast de TVP. El Pío, un empresario agrícola que se convierte en político por las circunstancias de la sociedad. Él no es político de nacimiento. Le gusta la política, yo creo, pero se ingresó a raíz de lo que estaba viendo en el país y un día me dijo, ¿sabes qué, Wilber? Le quiero entrar. Yo no sé a qué se mete, pero aquí anda el Pío Izquierdo chambiando en política. Chambiando y duro. Fíjate que yo lo recuerdo porque tuvimos un programa de Para Variar en la temporada pasada y justamente nos platicaba. Le vamos a recordar un poco al público, quien tuvo la oportunidad de verlo, que padre, sin embargo, queremos como refrescar esta parte. Justo esto que mencionaba Wilber, empresario, desde la parte agrícola hablamos de invernaderos en aquella ocasión y de cómo se estuvo actualizando y toda esta parte. Sin embargo, llega la política porque dice, yo quiero participar y quiero que nuestro Culiacán y nuestro Sinaloa sea mejor y ver por los intereses de los empresarios. Esta parte, una visión más macro de las cosas y aquí está, haciendo política. Sí, así es. Pues sí, eso me animó mucho. Mira, pues yo he sido, mi profesión es abogado. Yo estudié leyes, soy de Culiacán, casado aquí en Culiacán también. Mi esposa de Culiacán, Irma Gallardo, y mis dos hijos, Sergio y Isabel, de 32 y 30 años respectivamente. Y sí, yo después de culminar mi carrera, me lo completé mi formación profesional con una maestría en Administración de Empresas en el TEC de Monterrey y le dijeron venirme aquí a Culiacán a una empresa familiar. Y así fue y desde ahí tengo ya 35 años en este tema agrícola. Pero siempre tuve la inquietud de participar yo en organismos, sobre todo en aquel tiempo gremiales. Me tocó ser presidente de la Occión de Agricultores del Río Culiacán. También participé en el brazo hortícola de la Cades, que es el organismo más importante de las asociaciones privadas. Y me tocó, antes de tomar esta decisión, haber participado en el Consejo Nacional Agropecuario como vicepresidente de Frutas y Hortaliz, lo que me dio un panorama mucho más amplio. Y bueno, llegó un momento en que, viendo las circunstancias que estaba pasando en nuestro país en el 2018, la verdad es que sí me llamó la atención lo que venía. Yo estaba seguro que iba a ser un tema que iba a beneficiar a los mexicanos. ¿Por qué? Porque se gana legítimamente con mucho apoyo, no nomás político, social. Pero cuando concentras el poder en una sola persona, tienen que salirle bien las cosas y no se van para atrás. Entonces ya tenía la inquietud del 2018 y me llegó el llamado, como dicen, en el 2021. Y se los comparto. Yo tengo un amigo en Jalisco que es el creador de la marca de los chiles Tajín. Y lo digo porque él me lo permite decirlo públicamente. Tenemos muy buena amistad. Y en un telefonazo en el 2020, me acuerdo, me dice, fíjate que yo voy a tomar una decisión muy importante en mi vida. Yo dije, pues qué tan importante como esa empresa que tienes. Aunque no se puede decir, Marcas ya dije, me metió un gol, pero es una empresa muy grande. Entonces me dijo, me voy a meter como candidato por el décimo distrito en Zapopan, en Jalisco. Voy a contender para diputado federal. Y ya me empieza a explicar el por qué lo hace. Y bueno, entendí muy bien, él quería dar un ejemplo, quería salirse, ir más allá de las puras palabras a los hechos. Quería inspirar también a otros jóvenes que se inspiraran, a otros empresarios sobre todo, que vieran que la política no es exclusiva de los políticos, que podemos entrarle cualquier... No nomás empresarios, profesionistas. O sea, la política tiene apertura para todos los ciudadanos. Y ahí fue cuando me quedé reflexionando. Dije, lo que sigue es eso. Ellos están muy enfocados, muy conscientes en Jalisco de que lo que venía, la solución inmediata era precisamente lograr un equilibrio en el Congreso para que no se concentrara tanto poder en una sola persona. Entonces, ya cuando colgamos, sin decirme él, oye, te invito a que te metas, dije, este es lo que yo necesitaba. Y es lo que yo quiero ya participar de otra forma. Ya no me veía que ya no podía ser a través de ningún gremio. Yo fui presidente también del Consejo para el Desarrollo Económico del Estado, el CODECIN. Y me tocó ser, antes de tomar esta decisión, me tocó ser presidente del Consejo Sinaloense de Empresarios. Pero me di cuenta que ya desde ahí no podía ayudar. O sea, que lo que venía era mucho más urgente y fue por eso que me lancé como candidato. Y eso es la razón real por la que yo me metí ahora en la política. Sigo viviendo de mi negocio, afortunadamente. Yo me dedico a sembrar maíz, siembro legumbres también. Entonces, esa fue la principal razón por la que ya di el paso. Quizá fue un ejemplo también mi constante participación en otros gremios de mi padre, que le gustaba mucho participar también en temas más allá de su empresa. Y bueno, pues aquí estoy y estamos ya contendiendo. Traigo la encomienda, Arely, porque me encargaron allá afuera, que le preguntara por qué le dicen el pío. Por favor, lo queremos aclarar. Yo misma quiero saberlo. Sí, mira, el tema de la carrilla ahora es bullying, antes era carrilla. Pero la carrilla, esa carrilla formaba, ¿no? En algún tiempo, ¿no? Formaba, formaba. Ni modo, hay que decir vieja guardia. Somos de la vieja guardia, querido. Así es, y realmente pues es un tema del estado de Sinaloa importante, ¿no? Entonces, yo soy el menor de siete hermanos. De chico, de los cuatro o cinco años, no sé si les tocó o se usa todavía, que nos ponían unos cachorones, así le decíamos, o mamelucos. Sí, claro. Que eran desde las pantuflas, que era, hacemos un ruidajo en todos los pisos. Sí, claro, por supuesto. Porque eran de plástico. Con un cierre cerramos hasta el cuello. No sé por qué, pero le dio a mi mamá por comprar puros amarillos. Ok. Entonces, mis hermanos mayores me empezaron a decir que parecía pollo. Claro. Y parecía pollito el pollo, y de ahí vino el pío. Después mi papá medio se arrepintió de haberlo puesto, pero pues ya no tenía remedio, ya no había reversa. Ya, pues prácticamente desde que tengo uso de razón, yo crecí con el apodo de pío. Es apodo. Ok, pero entonces es un apodo de cariño por ser el hermano menor. Y además a los hermanos menores siempre es como esto, se haya puesto el mameluco que se haya puesto, no importaba. De hecho, de manera le iban a poner el pío, le iban a poner uno. Exactamente. Algo me iban a decir así. Le iban a poner uno, no importaba, porque es como esta parte del niño menor y el chiquito que todos quieren. Y entonces fue cobijado por la familia, y a raíz de eso tiene. Entonces es un muy bonito apodo, un apodo de cariño por toda su familia. Claro, claro, no es nada despectivo. Que ha utilizado en las campañas. De hecho lo utilizo en las campañas porque sí estoy acostumbrado. El tema también es que cuando tú te vas de la preparatoria, yo estudié en la Ciudad de México la carrera. Cuando te acompaña alguien de la preparatoria a la misma universidad, al mismo salón, ya estás perdido. No hay manera de que te... No había, entonces es el pío en Sinaloa y el pío en México y el pío donde pregunte. Donde pregunte. Entonces trabajando, fíjense, trabajando en un despacho como pasante, como paseante decíamos en aquella época. Una vez me habla mi papá por teléfono, no había celulares obviamente, estamos hablando del 80, 81. Me habla por teléfono, pues descuelga, estamos en una sala de pasantes precisamente y descuelga un compañero el teléfono. Y era mi papá. Entonces, sí, señor, que se lo paso ahorita. Y me pega un grito, me dice, pío, te habla tu papá. Entonces llegó el teléfono y mi papá pretende reclamarme. Me dijo, Sergio, ¿cómo es posible que te digan pío en el despacho? Pues tú me lo pusiste, papá. Y dije, ¿cuál es el problema? Pues ahora te aguantas. Ya no hay forma de... Oye, pero yo creía que la influencia del pío había llegado a tal punto, porque además coincidentemente se pusieron de moda recientemente unos pollitos amarillos que ponen en todos lados, que venden en los cruceros y todo lo demás. Y justo empezaba yo a ver de nueva cuenta espectaculares y cosas. Y yo decía, guau, o sea, el pío, mira qué... Qué buena mercadotecnia. Coincidió. Porque ahora entiendo que fue un poco coincidencia. Fue coincidencia. Porque es tan de moda, la verdad. Una coincidencia es un tema... Aunque yo bromeaba cuando me preguntaron, oye, los pollitos, ¿qué onda? ¿Son de tu campaña? Claro. Tengo que sacar... Me tengo que hacer de recursos por una forma u otra. Hay que comer a los chinos. Yo aproveché el raíz. Nunca lo negué. Tampoco dije mentiras. Nomás afirmaba cuando me decían. Ok, sí, sí, porque yo le confieso que fui una de ellas, porque... Ah, caray. Qué agresivo. El pío en espectaculares y los pollitos por aquí... Ah, caray, se me hizo mucha coincidencia, pero bueno, lo cierto es que están de moda estos famosos pollitos. No, y ha sido un gran punto el tema del pollo, la verdad. El tema del pollito. La gente lo ha identificado. Identifica mucho, y sobre todo los niños, fíjate. Qué padre. Pero bueno, justamente este programa es para abrir el abanico de todo lo que un personaje en sí mismo es, no solamente desde la parte política, y ahorita estamos viendo esta parte personal, o sea, cómo también este apodo de una u otra manera lo ha llevado, porque así lo identifican en Culiacán, como el pío. Sí, definitivamente sí. El pío Escar. El pío Escar. El pío Escar, que es papá, es esposo, es empresario, que tiene muchas facetas. ¿Cómo equilibrar eso, pío? Porque definitivamente es difícil, por lo regular, mantener una carrera política, una empresa, porque hemos visto muchos empresarios que han querido ser políticos, y a la mitad del camino se rajan y dicen, no, mejor me regreso para mi empresa, porque aquí no me está yendo tan bien. Y cómo equilibrar eso, porque tengo empresa, tengo familia, y tengo candidatura, o tengo puesto político, y descuide la familia. ¿Cómo equilibrar esa parte que es tan difícil para hombres como tú, que no necesariamente viven o están en la política? Sí, mira, es un tema serio, es un tema que tienes que tomar muy en serio. Yo me acostumbré, porque lo fui haciendo desde un principio, yo desde que llegué de México, mi primer puesto, bueno, yo era director de una empresa arrocera, ¿se acuerdan que la industria arrocera en Sinaloa era la más importante del estado? Había 24 plantas procesadoras de arroz. Sí, podemos decir, porque ya no existe tal como tal, ¿no? Sí. ¿Se llamaba? ¿La arrocera? Sí. Era bueno, era industrial y comercial de Sinaloa, así se llamaba la arrocera, pero eran 24 arroceras, el mensaje es que era la industria que prevalecía, procesador de arroz, en Sinaloa se sembraba mucho arroz, por una política pública muy acertada, la verdad, que se quitó ese tema, porque tú necesitas para sembrar arroz, necesitas inundar literalmente la siembra, entonces es un tema de agua que no era sostenible en Sinaloa. Se elimina por una política pública, que yo considero que fue acertada en su momento, más con esta sequía, pero bueno, yo desde ahí ya participé, empecé a participar en el consejo del... en aquel momento se llamaba la Asociación de Industriales Arroceros de Sinaloa, y llegué a ser presidente, yo estaba muy joven de esa asociación. Entonces, desde ahí empecé a ser muy participativo, y yo me actualizaba mucho también en temas de la dirección de empresas. Me tocó participar cuando vino el IPADE a Sinaloa, que es precisamente especializarte, capacitarte en dirección de empresas. Entonces, yo entendí lo que era institucionalizar una empresa, tú en la empresa tienes que empoderar a tu gente para que la gente funcione como líderes, como tal. Entonces, yo desde muy chico, empezando, esta agrícola ha tenido una transformación bastante positiva, afortunadamente, desde que yo la tomé en mis manos. Ah, bueno, pero no aclaré. Yo de la industria, cuando se acaba ese negocio arrocero, pasé a otro negocio familiar que era precisamente la agricultura, 100%, dedicándonos a los granos y a las hortalizas. Entonces, yo me acostumbré a empoderar a la gente, obviamente me hacía de mucha gente joven, capaz. Yo prefería, siempre he preferido formar líderes que ya traerlos. Pero se puede hacer de las dos cosas, tú puedes traerte un líder y formarlo. Pero su fórmula ha sido más de formación. Mi fórmula siempre ha sido formación, y en cada una de las áreas de mi agrícola, la gente toma decisiones. Claro, las decisiones claves se van tomando consensuadas, y las muy, muy estratégicas es donde ya participo yo, pero yo siempre he participado escuchándolo. Yo rara vez tomo una decisión por mis pistolas, pero yo tengo una teoría. O sea, si tú eres el sabelotodo, te conviertes en el mismo cuello de botella de tu empresa. Porque tú debes de permitir que, en el caso del agrícola, por ejemplo, que el que está encargado de fertilizar, le llamamos el área de fertilización, pues él tiene que especializarse y tiene que tener todo el tiempo de ser experto en lo que está haciendo, en los sistemas de riego. O sea, la tecnología avanza todos los días. Tú no te puedes dar el lujo de decir, yo quiero saber todo lo que es de fertilización, yo quiero saber todo lo que es tecnología, porque no te va a alcanzar. Tú tienes que tener la capacidad de elegir a los líderes que van a ser aptos para tu empresa y de empoderarlos capacitándolos. Entonces, eso me ayudó mucho para el transcurso de mi vida, poder participar en todas las áreas. Se puede hacer, es un tema que lo tienes que tomar muy en serio, como dije desde un principio, pero se puede. Y se puede porque tienes facilidad también de aportar en otras cosas. Y yo sí siento que tengo la capacidad de hacerlo y sobre todo el compromiso de hacerlo y trascender más allá de tu empresa, que es tu comunidad, que a mí en lo personal Sinaloa me ha dado mucho. Me dio mi familia, me dio mi trabajo, pues mi esposa, mis hijos, y pues estoy puesto para apoyarlo. ¿Y no te reclama la familia, Pío? Fíjate que te tienes que administrar, por ejemplo, la campaña, yo el área social la tengo en cero, ¿no? Pero sí convivo con mi familia, pero todo lo que es convivencia social está en cero. Pero yo sé que es un tema de campaña, es un tema de 30 días, porque tienes que dar todo. Ya me comprometí a llegar al diputado federal, pues tienes que tomar ese compromiso muy en serio, desde el día 01, que fue el primero de marzo, hasta el próximo miércoles 29. Entonces, lo confieso, esos 90 días han sido totalmente entregados a mi empresa, a nuestra empresa, perdón, a la familia, pero en forma muy personal, y a la campaña. El área social quedó en cero totalmente. Claro, pero es un periodo de tiempo. Es un periodo de tiempo. La familia y los amigos, todo el mundo sabe. Y lo sabe, mi familia lo sabe. Que tiene fecha. Y le gusta. Que tiene fecha de término, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre saber que es un proyecto que tiene determinado tiempo, y por otro lado, decir es que la vida se me va a ir en esto y no sabemos cuándo. Ahí es cuando empieza a ver cómo está esto, ¿no? Así es. Pero lo cierto es que se está haciendo con un propósito. Con un propósito. Y el propósito sigue siendo un poco el mismo el que hablábamos originalmente, el que empezamos hablando en este programa. Desde la parte empresarial, se tienen necesidades y requerimientos que probablemente desde la parte del Congreso a lo mejor a veces no se pueden entender. Entonces, la idea, exactamente, la idea es como hacer este puente, digamos que tener como las dos visiones, desde la parte empresarial y desde la parte legislativa. ¿Eso es así? ¿O cuál es la idea del PIO al llegar al Congreso? Mira, aquí el tema es cómo influyes. Cómo influyes en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque todas las políticas públicas finalmente, y sobre todo en las empresas que nos dedicamos a producir alimentos, finalmente tienes tú, te van a influir, van a influir mucho lo que haga la política pública que dicte el gobierno. Entonces, en el lado empresarial, yo cuando estuve como presidente del gremio, pues yo tenía que estar muy atento a lo que venía de parte del gobierno federal, lo que venía de parte de los legisladores, para decirles cuáles eran las necesidades del Estado y para que si quisiéramos que creciera el tema agrícola, que prosperara, que la autosuficiencia alimentaria fuera menor, pues tendría que hacerse bajo ciertas necesidades necesidades de Sinaloa y de nuestros propios productores. Entonces, tienes que estar pendiente. Y eso fue lo que hice en el tema, sobre todo proteger los intereses de los agricultores en Sinaloa. En este caso me tocó aquí en Culiacán. Pues es parte de lo mismo, pero ya tienes que brincar a otra cancha. O sea, yo ya me sentí que no tenía tanta influencia en las políticas públicas por lo que venía. Por lo que venía, porque va más allá ya dictar políticas públicas para una actividad. Ya lo que está sucediendo, esa concentración de poder, ya requiere de otro tipo de balance. Entonces, yo ya me quité el switch, digo, el chip de lo que es únicamente agrícola y pasé a un tema que me interesa mucho, que no lo puedo influir tanto. Claro que va a ser, en este caso mío, va a ser prioridad el tema del campo, porque es a lo que me he dedicado toda la vida y yo busco, de hecho, pertenecer a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Pero hay muchos otros temas que tenemos que checar. Hay muchos dispendios que se están haciendo y muchas áreas como educación y salud que no se están atendiendo y sobre todo seguridad. Entonces, es un tema de capacidad de influir finalmente. Y bueno, yo creo que ahora, en esta etapa de la vida, puedo influir ya dentro de la política, que es donde creo que puedes marcar más cambios, más trascendentales. Claro, y además también para nuestro público y la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales y a lo mejor se podrán decir, ah, bueno, pero es que esto beneficia únicamente a los empresarios. No es así. A mí me queda claro que no es así. Sin embargo, quiero que nos lo explique de qué manera impacta el hecho de que nuestros empresarios sinaloenses estén mejor para que entonces el pueblo sinaloense esté mejor y entonces empiecen a acomodarse un montón de cosas. Porque está esta falsa idea de que si el gobierno apoya únicamente con dinero, no importa todo lo demás, la parte económica, la parte empresarial, a mí que me dé mi dinero, mi pensión, la lanita que me toca el mes y con eso bye bye. ¿De qué manera realmente impacta al pueblo de que todos crezcamos? Sí, mira, esa es una muy buena observación. La verdad es que nos tenemos que preocupar primeramente porque tengamos, que seamos un Estado competitivo. Sí, un Estado entendiendo por competitividad la capacidad que tiene cualquier región de atraer inversión y atraer talento también y sobre todo retener el talento. Ese es un gran reto de cualquier región de México. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí sí tiene mucho que ver con la política pública, que va mucho más allá de un tema de una pensión o de un apoyo. ¿Cómo lo vas a hacer? Tenemos cinco temas que nomás lo voy a desquebir muy rápido porque si no se nos va a quilar todo el tiempo. Tienes que checar primero, son temas de medio ambiente que van a repercutir finalmente en cualquier inversión. La gente ya no, ya las condiciones de las empresas transnacionales, sobre todo las europeas, americanas, es yo me instalo, pero tú dime o comprometete que está respetando el medio ambiente en donde yo me voy a instalar. Para empezar, ¿qué políticas tienes para el tema de sustentabilidad? Número dos, que es bien importante, pues es el Estado de Derecho. ¿Qué garantías tengo yo? ¿O qué seguridad tengo yo de que donde yo voy a estar? Pues va a estar muy bien reglamentado lo que yo tengo, va a ser, me garantizas que es propiedad privada, que los convenios que yo voy a hacer se van a cumplir. En otras palabras, yo siempre he resumido el tema de sistema de derecho en que tengas confianza. Finalmente, donde el país y la región más confiable es la que tiene mejor sistema de derecho. La otra que es la educación. La educación para mí, pues, es lo que va a transformar, transforma cualquier sociedad. Entonces, todo eso influye en materia de presupuesto, en materia de política pública y más en educación. Un cuarto punto que se me hace muy importante para el valor agregado que ha sido muy difícil en México porque son apuestas de mediano y largo plazo, que es la investigación, desarrollo e innovación. El tener la apuesta de la investigación, desarrollo e innovación simplemente se traduce en producir bienes o servicios con más valor agregado. ¿Y en qué se traduce eso? En tener más empleos, pero sobre todo mejor pagados. Los empleos que mejor se pagan es donde la apuesta no es a mano de oro barata, la apuesta es con el conocimiento. Como decía un amigo, ya hay que competir con el cerebro, no con la mano de oro barata. Entonces, ahí está en ese renglón investigación, desarrollo e innovación. A eso, ese tema tiene muy descuidado el gobierno. Desafortunadamente, son temas que como no son, se llaman quick hits, que no son a corto plazo, el político no lo prioriza. Y es bien importante, a largo plazo. Vean las apuestas que ha hecho Asia, las apuestas que hizo Corea del Sur con marcas indefendibles, que eran en aquel momento Samsung y ahora es LG. Y eran marcas que se decían patito y ahora son las marcas que están sobre las japonesas. Es un tema que tú decías, nunca va a llegar. Pues así están. Y es una apuesta a largo plazo en ese renglón. Tienen automóviles, ya estoy haciendo mucha propaganda a los estructurados, a los estructurados, pero vean los automóviles. Wilber luego lo empieza a pasar facturando. No, entonces la voy a abstener, pero no, es que es un gran ejemplo. Margot apunta a todas, no te preocupes. Es un gran ejemplo de la apuesta y es una apuesta donde el gobierno no está solo, está también la academia y están los empresarios. Entonces es una combinación, gobierno, academia, empresarios, donde tenemos que meter esa apuesta. Que la resumo, como les digo, en mejores empleos, mejores, empleos mejores pagados. Y la última, quinto punto ahí, cerramos esta parte de la competitividad, pues es la salud. Es un tema que le tenemos que apostar. Yo no tengo duda que la apuesta o la igualdad en la salud y en la educación, o sea, que todos los mexicanos tengamos el mismo derecho y acceso sobre todo a escuelas y clínicas de primera, nos va a hacer realmente reducir nuestra brecha entre los más necesitados y los que más les sobra dinero. Esa es una realidad. Porque de una u otra manera se está este concepto y que lo hemos platicado en esta mesa de, si bien no contrapunteados como tal, pero si este tema, pues es que se ha dicho desde Palacio, o sea, los fijís y los que les falta lana, entonces... La polarización en la que se ha convertido el Estado mexicano. Exacto. Entonces, esto a veces se puede tener la idea de que si estoy yo buscando desde las políticas públicas el tema de favorecer el tema empresarial, repito, a mí me queda claro que no es así, pero se puede entender, ah, no, no, pero eso no ayuda nada a la gente que le falta lana, por el contrario. Claro. Por el contrario, y lo acaba de mencionar, acaba de esta cátedra de los cinco puntos, ¿no? Pero, digo, a mí me parece importante mencionar. ¿El pido es que era a favor o en contra de los apoyos sociales? A favor, a favor, pero no lo es todo. O sea, tienes que trabajar en muchísimas cosas. Por ejemplo, los apoyos sociales que han sido muy buenos para todos, pero ¿de qué te sirve? A ver, reducir la pobreza es quitar carencias, no nomás dar dinero. ¿de qué te sirve que te dé apoyos, por ejemplo, si vas a tener que comprar tus medicinas? No te estoy dando, está muy deficiente el tema de las medicinas en el sector público. Entonces, si no tienes acceso a medicinas gratis o a tratamientos, un tema serio de cáncer te puede llevar a la ruina para siempre. ¿Por qué? Porque no tienen ni siquiera el acceso universal a lo mínimo de salud. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con los apoyos, pero en contra de que te presuman de que te quitaron carencias, no te han quitado carencias. Y yo hago mucha mención de los grandes proyectos que hizo en este sexenio el presidente que no tienen nada que ver con temas de salud que lo requiere, pero en una forma impresionante y en temas de educación también. Estamos con proyectos como el Tren Maya, por ejemplo, que es muy mencionado, el de Dos Bocas, que no están redictuando absolutamente nada y no tienen para cuándo resolver problemas de salud y de educación y de seguridad, que es lo que más te está pidiendo ahorita. Entonces, regresando a la pregunta, claro que estoy de acuerdo, pero el tema es quitarte carencias y ponerte y darte igualdad en acceso a educación y en acceso a salud. Porque luego se dice que la coalición, que el PRI, que el PAN, que el PRD no está a favor de estos apoyos y que incluso hay voces de los mismos partidos que componen en esta coalición que dicen que se deben de retirar o que se deben de disminuir. Hay un arropamiento sin duda de estos programas, pero ¿qué más? ¿Qué más se debe de hacer? Porque si bien tenemos que tener mejor salud, tenemos que tener mejor educación, hay gente que sí necesita apoyos. ¿Qué otros apoyos se le puede generar a la gente para poder que de manera conjunta vaya buscando ese bienestar? Ya lo mencionaste, los apoyos que actualmente existen y hay un tema de manipulación que es lo que no se vale, porque no se vale jugar con la gente. No es cierto, yo todos los días estoy en contacto obviamente con mis compañeros, estoy en contacto con todo lo que está por lo menos informado de todo lo que está haciendo nuestra candidata a la presidencia de la República. Es fácil informarte de todos los medios y jamás, jamás ha habido un tema de que no queremos los apoyos, jamás. Saldrán voces que explota el gobierno actual para desprestigiar no sé si es la realidad porque eso juega mucho con el tema personal de los mexicanos. Por supuesto que no es por ahí si nosotros estamos totalmente a favor pero es mucho más y el mucho más aparte de apoyos es la generación de empleos. Eso te vas a una universidad y lo que la gente quiere es tener un buen empleo y sobre todo asegurado después de que acabas y no nomás el que estudia administración o contabilidad también el que está en el tema de salud quiere pues tener oportunidades los médicos también quieren tener oportunidades para que se puedan desarrollar quieren tener también disponibles becas para actualizarse el tema de medicina pues es un tema de actualizarse todos los días en fin hay mucho que hacer y sobre todo la generación de empleos es lo que finalmente te va a producir el cambio en un país pero empleos insisto en que focalizarnos en lo que sean mejores pagados no cualquier empleo pues es una situación que se ve pues con mucho trabajo desde la cámara porque desde la cámara se centran los presupuestos que van a servir para desarrollar políticas públicas y vemos como pudiera constituirse incluso el congreso en algún momento Sergio en un equilibrio de no llegar Xochitl a la presidencia de la república y tener que tener un equilibrio desde el congreso para vaya pues para lograr ese peso que se tiene que tener en una sociedad en un país democrático como lograr ese equilibrio en caso de que tengan que jugar precisamente con este conseguir siendo oposición y con mantenerse de alguna forma con este equilibrio si mira tienes el tema del equilibrio pues es fundamental no porque tú tienes que tener y poder influir en temas el tema presupuestal el diputado federal me voy a permitir decirles para el público que no escucha tiene tres yo con que bueno su facultad está en la constitución pero tiene federal pero tiene que yo con que tenga tres se queden con tres ideas con eso la primera tiene que ver con el marco jurídico que regula a todos los mexicanos hay en el congreso donde se aprueban iniciativas donde reformas también no nomás la creación de leyes nuevas sino reformas y pues ahí se define lo que nos va a regular los mexicanos que obviamente tienen que ir encaminados al bien común y tienen que obviamente terminar en mejorar la calidad de vida de los mexicanos pero el segundo punto es bien importante es donde está el presupuesto y les doy un ejemplo que es lo que nos está pasando y es lo que me tiene aquí también no puedes tú el legislador tiene un tema de que tiene que tener la suficiente libertad para cuando no están resultando las cosas para tu estado como tú lo estás viendo como tú te comprometiste con tu gente pues poder argumentar que ese presupuesto no estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo pues porque en este caso qué nos pasó y lo voy a decir abiertamente tenemos seis años con los siete diputados de Morena lo voy a decir abiertamente donde recibieron instrucciones de no mover una coma una letra y un número ni a las leyes aunque estas leyes fueran en contra del proceso formal de la cámara o en contra de la constitución aún así lo votaban y la otra es los presupuestos se sabía que no incluían los apoyos al campo se sabían que no había muchos temas de los apoyos con las estancias infantiles por ejemplo y aquí nos podríamos sacar una buena lista de apoyos que nos quitaron pero yo el mensaje que quiero decir es el por qué se necesita el equilibrio por qué se autorizas presupuestos de un nivel del tren el tren maya por ejemplo les voy a dar un ejemplo que he venido manejando que vale la pena hacerlo en este podcast que fue un tema que yo en el 2018 influyó mucho sobre mí en el 2018 la primer y tiene mucho que ver porque yo lo resumo así en la concentración de poder una sola persona el presidente toma la decisión de destruir el aeropuerto el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México lo destruyó lo que había cuánto había en qué porcentaje avanzado había ya invertidos 341 mil millones de pesos que es un número que hasta nos cuesta trabajo escribirlo y ponerle la coma donde debes de ponerla muchísimo pero nos dimos a la tarea de traducirla a temas de salud por ejemplo qué significan 341 mil millones son cuatro hospitales nuevos en cada uno de los estados de la república hospitales de 120 camas con equipamiento con un muy buen equipamiento o equipamiento suficiente imagínense un Sinaloa con cuatro hospitales nuevos entonces ahí sí me di cuenta de lo que pasa cuando una persona que se concentra todo el poder cuando se concentra el poder de una persona los desequilibrios que puede haber y las ocurrencias que pueden ocurrir les di el dato de 341 mil ahora váyanse al Tren Maya inicia con un presupuesto de 200 mil millones que no sé quién lo hizo el presupuesto el original y ya va en 500 mil millones de pesos si yo les traduje lo que significaban 341 mil ahora traduzcan 500 mil y váyanse a temas de salud a temas de educación también yo he visitado escuelas las visito prácticamente en mi campaña las he visitado todos los días son unas deficiencias en estructuras impresionantes el niño tiene que tener garantizado por lo menos la estructura de su escuela donde está convirtiéndose en donde está recibiendo todo el aprendizaje que le va a dar las armas suficientes para defenderse el resto de su vida esa es la realidad no tiene infraestructura las escuelas entonces se los dejo nada más a su criterio lo que significaron esos 500 mil millones del Tren Maya entonces ¿qué está pasando? ahí es donde tiene que ver precisamente la política pública y el equilibrio del Consejo oye el Congreso perdón no te voy a autorizar esa ocurrencia del Tren Maya tienes que tener una justificación en primer lugar ¿qué va a suceder socialmente? porque en teoría va a traer muchísimo turismo turismo que ya tiene mucho la región por supuesto y que pueda explotarse de otra forma pero no con una irresponsabilidad de invertir 200 mil yo no imagino una empresa donde empiece con un proyecto de mil y acaba en tres mil entonces tienes que correr al contador o al gerente o al director pues eso se los dejo a su criterio y que tiene que ver mucho mucho con la actividad de un legislador por eso no podemos permitir concentrar tanto poder y no ni siquiera opinar ¿sí? y todo fue finalmente porque hay un compromiso político más allá del compromiso con el Estado entonces ahí es donde tenemos que ver y estar muy cuidadosos de los perfiles a esos ¿y en el caso del Pío tiene la posibilidad de decir no? una vez vamos a pensar que sí es usted el diputado tiene la posibilidad de decir no estoy de acuerdo o también hay estos compromisos políticos porque todos llegan con ciertos compromisos políticos no fíjate que sí la tengo en este caso y eso me beneficia obviamente yo no pertenezco a mi actividad si he ido siempre en la agricultura no pertenezco yo a ningún partido porque nunca tuve la necesidad de afiliarme entonces los partidos me abrieron sus puertas el PAN, el PRI, el PRD me dieron su plataforma de lo cual estoy muy agradecido pero no me impusieron o sea fue un acuerdo con ellos ellos vieron el perfil que ven buen perfil en mí un perfil competitivo y ese fue el acuerdo que llegamos pero yo voy como ciudadano yo sí puedo llegar al Congreso y no recibir ninguna extracción sobre todo que vaya a contradecir habrá muchas cosas que vayan a suceder y habría que priorizar en qué en dónde ir pero siempre con la palabra hay una agenda legislativa claro hay una agenda legislativa que no puedes negar no voy a decir a qué voy a renegar de todo hay una agenda que hay que priorizar pero sí tengo esa libertad de decir oye aquí no están beneficiando a ningún sinaloense y bueno ya te conviertes como diputado y tienes que ver por todos los mexicanos pero tienes que estar muy atento al tema de la gente que votó por ti ¿te animarías a decirle no a Marcos Cortés o a Licto Moreno? si va en contra de los intereses de los sinaloenses sí me animo a decirles sin ningún problema sin ningún problema hay esa clase claro que sí tengo esa libertad de hacerlo de hecho la que tiene que tener cualquier legislador pero sobre todo dar argumentos también no nomás decir y opinar nomás decir porque sí tienes que decir que no y fundar el por qué no ya si convences o no pues es otra cosa pero tú tienes que y demostrar lo que tú quisiste y que te opusiste y que quisiste demostrar lo que no pero sí sí tengo esa libertad para hacerlo pues el compromiso sí está con los sinaloenses pues y con los mexicanos en su debido momento sí claro aquí definitivamente los que seguramente me den el triunfo este 2 de junio los que van a votar son mis verdaderos jefes ellos eso que no tengan duda y cómo y cómo te cómo has hecho este recorrido Pío durante estos días de campaña ya una campaña pues que se ha tornado a veces intensa larga una campaña pues competida hay que decirlo de alguna forma cómo cómo te ha recibido la gente cómo cómo has notado tú qué te han dicho en ese intercambio de palabras porque te hemos visto en cruceros te hemos visto haciendo recorridos por por casa por casa cuál ha sido el recibimiento que he tenido de la gente mira ha sido una evolución no empezamos ya desde el primero de marzo y claro otra vez tratando de el primer mes pues es más bien sobre todo que te conozcan que la gente te conozca después ya vas a ver las propuestas y lo que traes y la última etapa ya la enfocamos mucho a pedir el voto y si la evolución ha sido tremenda yo la verdad que le he hecho muchas ganas a los cruceros les apuesto mucho crucero te da la oportunidad de saludar a muchísima gente gente que a lo mejor en un fraccionamiento que sea privado no te van a abrir no vas a tener acceso al domicilio pero ahí es una platicada yo no me limito a saludar nada más yo me limito a saludar y a una pequeña plática entonces me pongo yo una meta mínima de saludar gente y de platicar con ellas durante el recorrido el crucero entonces la mañana hago un crucero y si tengo una entrevista o algo pues acudo a la entrevista a media mañana el saludo a los negocios que también ahí sí hay mucha oportunidad de platicar te comentan los problemas que han tenido los negocios pues cómo influye también cuando al campo no le está yendo bien es obvio cómo le va a los negocios pequeños y medianos es increíble la afectación que tienen cuando la economía no viene en estos rubros no nomás en la agrícola hablo también de la pesca de la acuacultura y de la ganadería después un recorrido por escuela saludar a padres de familia es un tema muy interesante por la tarde ya lo combinamos el crucero con una visita a domicilios en los domicilios tienes esa ventaja que te recibe la gente la gente que te abre la puerta te la abre con gusto y platicas con ellos y ahí sí tienes más chance de ver escuchar mucho más gente en las necesidades pero yo noto un cambio muy importante en la gente donde ya se dio cuenta y hay que decirlo así que está harta de las mentiras el sinaloense tiene tiene un mundo más realista más real más objetivo tiene sentido común no estamos ya no estamos en el mundo de los otros datos no es fácil engañarlo con otras otras ideologías no otras ideologías sino que otras realidades que no son reales es otro mundo el que están viviendo ellos la realidad es que hay muchos problemas en el país que hay que resolver y hay que asumir esa responsabilidad y no repartir culpas durante seis años en un micrófono todas las mañanas durante tres horas repartir culpas nunca asumir un tema porque ya tienes seis años trabajando nunca asumir un tema que es mío esto me falló simplemente esto pasó por allá y esto pasó por allá y aquí no pasa nada entonces el mundo de los otros datos donde sí hay seguridad donde no hay problemas de salud donde la educación está también perfecto o sea no es real el sinaloense ya se dio cuenta y eso es lo que yo sí siento en la calle siento en los domicilios y que tiene que haber un cambio y quizás volvamos a lo mismo Sergio pero finalmente hay marcas que ya gobernaron y que no les fue también a la sociedad como pues si bien te ayudan te prestan la fórmula para llegar al congreso o para hacer campaña pues como convencer a la gente de que eres la mejor opción al final de cuentas te van a identificar o te identifican con un partido o con una coalición pues que ya en algún momento tuvieron la oportunidad y pues no hicieron muy bien las cosas que digamos sí yo siento eso es un gran reto Wilbert tienes toda la razón es un gran reto así es así lo siento también en la calle aunque les da me creen que soy ciudadano esa es una ventaja la gente está confiando está confiando pero es un gran reto yo pienso que aquí después de esta elección va a haber que aparte que va a haber sorpresas va a tener que haber una transición democrática y una transición en el tema de partidos también donde la ciudadanía tiene que tener mucho mucho más representación y tiene que involucrarse mucho más en el futuro de los partidos en el futuro no sé si va a ser a través de si se van a transformar los partidos actuales pero tiene que haber una gran transformación y ese es un gran reto que tenemos desde los jóvenes que es el futuro de ellos porque van a tener mucho que ver y ahí es donde podemos apoyarlos para que realmente formemos gente con valores de gente con principios y que vayan a dignificar la política en el futuro de México pero sí es un gran reto como lo dices ya tuvieron su oportunidad por algo se dio la transformación ahora perdón por algo se dio el cambio de partido pero finalmente pues no era muy de lo mismo también el cambio de partido porque todos todos los que están ahí pues muchos estuvieron en los otros partidos entonces era muy cuestionable lo que sí es un hecho es que tenemos que ser realistas y tenemos que hablarle a la gente con la verdad y hoy la coalición fuerza y corazón por México empezando por nuestra candidata a la presidencia les habla con la verdad y ella tiene un pasado muy muy interesante muy respetable también que tiene que nos da la confianza de que es una persona que conoce que viene desde abajo que es muy muy sensible a los problemas que eso es lo más importante y que ella sí realmente le habla tiene ese carisma y tiene ese amor al prójimo entonces pues yo estoy muy confiado en que este cambio sea para bien y sí efectivamente bueno Xochitl está es parecido el caso de ella obviamente ella también es producto de la ciudadanía ya vimos cómo consiguió las firmas de inmediato y esa cantidad de firmas y la respaldan esos tres partidos la sigla el PAN igual que me pasó a mí en este caso que me registra el PAN pero vamos como ciudadanos pero sí va a tener que haber un replanteamiento y hay que sobre todo tratar de influir en los jóvenes para bien para que lo vayan se vaya construyendo desde abajo o sea como ciudadanos podemos tener esta confianza porque vuelve a ser la pregunta original o sea esto de bueno no original sino que en algún momento lo hicimos esta parte de si se atreve el PIO a decir no estoy de acuerdo en el Congreso eso en primer lugar pero entonces también esta parte de si soy una opción tomando en cuenta que esto que menciona Wilber pues está en el sentir de la gente o sea volver a lo mismo esa es la duda o sea híjole me regreso no estoy convencida con lo que está pasando en México pero será la mejor opción regresarme a lo de antes esa sigue siendo como una sensación creo yo de la gente o cuando menos lo percibo yo de esa manera esta duda si será la opción cabe la posibilidad que la gente tenga en cuenta esto que el PIO es un empresario un hombre que está decidiendo hacer política un tanto cuanto de manera individual obviamente va con un partido o con una coalición pero confiando en que así se puede hacer política desde lo individual por así decirlo si yo estoy confiado en eso porque no soy el único a nivel nacional noto que hay muchísimo esta fórmula gente que está diciendo yo estoy respondiendo yo en mi siendo yo el PIO Esquer yo les respondo más que por el partido que vengo representando sino dando la palabra como hombre pues digamos empeñando la palabra como individuo como ciudadano no no pero claro no claro y voy con la coalición y voy con muy buenos candidatos también la verdad es que yo si estoy totalmente de acuerdo que podemos se puede construir todavía se puede rehacer todavía todo lo que sucedió y claro que la experiencia de los partidos ya la vivieron el castigo ya lo vivieron también ya se tuvo la consecuencia ya se tuvo la consecuencia como los niños como los niños exacto yo ahí si tengo confianza en que las nuevas generaciones ya tengan otra conciencia y por eso yo confío mucho insisto en nuestra candidata presidencial porque tiene todo ese perfil de poder transformar y ofrecer otra cosa hay algo que me llama la atención Pedro hablas de un replanteamiento de los partidos políticos tendrá que esta sociedad hacer cambios al interior de los partidos políticos minimizar los partidos políticos fortalecer los partidos políticos o bien fortalecer las candidaturas ciudadanas que actualmente vemos que si existe una figura constitucional para que puedan ir las candidaturas ciudadanas es muy difícil que logren algo porque no están arropados por un partido ¿qué hacer ante esa situación? porque ya vemos partidos que incluso ya la gente como que ay Dios mío el partido que mira pues no hay tanta creencia en los partidos políticos hablo de todos hablo de todos los partidos políticos no hablo en uno especial es que estamos con todos los partidos se tiene que hacer con ciudadanos como tú como otras personas que han venido a este espacio y que han dicho bueno es que yo voy como ciudadano se tiene que el ciudadano retomar esa parte de la política para que sean los ciudadanos y no los partidos una prioridad en los procesos electorales si mira yo lo que creo aquí y es una combinación de todo lo que mencionaste Wilbur yo lo que creo aquí es que si tienen que ayudarse a ver tiene que ya convivir la ciudadanía con los partidos los partidos se tienen que abrir a la ciudadanía eso no tiene vuelta de hoja y eso va a ser el futuro de los partidos el que quiera sobrevivir el partido que quiera se tienen que abrir pero también el ciudadano se tiene que también abrir e involucrar entonces tenemos que motivar a la ciudadanía a que y es una de las cosas que yo estoy buscando también a que se involucre porque tiene que ser la combinación los partidos van a ser tu instrumento finalmente para que tú tengas la candidatura eso no tiene vuelta de hoja pero a mayor ciudadanía que involucremos y a mayor apertura de los partidos va a ser mucho mejor en este caso en el futuro también por ejemplo de plurinominales que se ha hablado mucho de que son pues hay que también retomar eso y ver como también se abren en todos sentidos las candidaturas a ciudadanos yo creo que el reto insisto como empecé desde un principio puede ser una mezcla de esas Wilber lo que tú mencionabas también ahorita es un tema del candidato independiente yo cuando recién quise tomé la decisión de entrarle yo quería ser independiente con el primero que hablé es un proceso muy largo muy difícil el primero que le llamé después de comentarle a mi esposa que ella me iba a meter a esto fue el Manuel Cloutier claro en el pensé y me dijo el Manuel a ver a ver ni te metas me dijo o sea es una no me dijo que es un calvario pero es de cuenta es un proceso muy complicado aunque él ganó él ganó pero fue un tema muy especial pero lo reconoce ha sido el único diputado federal que ha ganado a través de ese proceso tenemos nada más un gobernador que ha ganado a través de ese proceso que es el bronco y así te vas creo que por alcaldía es lo mismo y tenemos un diputado local o dos este muchacho Kumamoto Kumamoto de Jalisco entonces ahí te das cuenta si en tantos años que llevamos ya con la figura independiente están así por algo fue el mismo que me dijo métete ni modo con los partidos que van a ser los de la plataforma y eso fue lo que hice y yo la confianza que tengo que se involucren más ciudadanos inclusive en los mismos partidos existe gente muy buena que hay que apoyarlos también hay jóvenes bien capacitados pero pues tenemos que recuperar el prestigio de los partidos tenemos que ir dignificando poco a poco regresando a la política que el servicio público es un alto grado de compromiso de la sociedad es un tema muy serio y muy muy importante y muy bueno o sea entonces yo lo combinaría pero yo me yo me centraría mucho en la apertura de los partidos hacia la ciudadanía y el involucramiento de la ciudadanía ¿más ciudadanos menos pluris? más ciudadanos pues en las pluris más ciudadanos también yo te diría sí porque vemos que las pluris se han convertido también en un voto político y es un gran tema incluso hay el presidente actualmente Andrés Manuel López Obrador pues las quiere desaparecer quiere a través de una iniciativa pues que desaparezcan pero las pluris nacen como un equilibrio precisamente al interior del Congreso para poder precisamente tener esa diversidad de ideas y tener y poder navegar en la democracia por eso repito más pluris más ciudadanos ambos de las dos como transitamos en ese sentido sí más pluris más ciudadanos en las pluris y pues muchos ciudadanos también en las de mayoría digo en los que caminamos como les digo en los que recorremos el territorio ¿no te ofrecieron una pluris en esta ocasión? no no yo estaba buscando la busqué digo la busqué como otra opción porque yo hice mi campaña en el 21 pero no era mi condición por supuesto yo siempre quise recorrer porque busqué la doble vía yo siempre quise recorrer el territorio se me hace muy muy importante la verdad porque te actualizas obviamente y pues te sensibilizas aunque yo después del 21 este yo hice una fundación nunca me separé nunca me separé de mi distrito sobre todo en la zona más necesitada pero sí yo busqué la doble la doble vía pero nunca fue condición tan es así que no se hizo y acepté el reto del quinto distrito otra vez a través de y después de hacer este recorrido en la mente del empresario del político incluso social que ha hecho que cambia después de recorrer las calles las casas de saludar que se integra a estas necesidades que usted sabía que existían pero que al recorrer las calles de Culiacán dice no si le tenemos que entrar por este otro lado que ingrediente se añadió una vez que recorrió las calles pues mira este pues te haces más sensible mucho más sensible a las necesidades no lo puedo no lo puedo negar y no es que fuera insensible claro pero te da una dosis te da una dosis de sensibilidad de hecho yo con la propia fundación yo ya tenía el tema de yo era sensible ya porque estás viendo los problemas que hay en las mismas comunidades y lo que te dice es que hay una enorme disparidad en Culiacán y eso me me hace mucho reflexionar y hay que poner mucha atención en la gente en recursos sobre todo en lo que es servicios públicos que son elementales para que la gente tenga una vida por lo menos digna no digamos de millonarios pero si una vida digna que los pueda ayudar a desarrollarse profesionalmente es una fundación real Pío porque yo he visto muchos que han hecho fundaciones en el calor de las campañas y todo este rollo y luego ganan o no ganan y las fundaciones pues nada más quedan como un reloj esa es una fundación real tan es real que yo no estaba decidido volver a la política después del 21 y por eso me instalé con esa fundación yo no tenía por supuesto que no tenía ni idea de lo que iba a pasar en el 24 ¿por qué me quedé ahí? porque es un modelo que me ofrecieron en otro estado de la República en México donde y se me hizo muy interesante porque es un modelo diferente donde tenemos desde todo el proceso de principio a fin no es una ocurrencia y ese proceso tiene inclusive formas de medirlo ¿en qué consiste? es empoderar a la gente es crear ciudadanía yo hago un censo en 2.500 domicilios de una en este caso empecé en la Colonia Progreso y en el censo aparte de que detectas tú o diagnosticas el tema de seguridad el tema de salud etcétera detectas líderes de esa comunidad líderes que se quieran encargar de resolver sus problemas es decir estoy cambiando el tema de resolver todo por ayudarlos a resolverlos entonces rentamos una oficina permanente permanente digo yo yo les garantizo dos años y medio en por lo menos de esa renta con dos voluntarios con dos promotores que tengo para que los acompañen en todo el proceso de resolver sus propios problemas de servicios públicos sobre todo que lo que más te piden ahorita pero además los contacto yo con gente con temas de salud voy con otra fundación y los pongo en contacto pero ellos mismos se van van haciendo eso y es increíble la satisfacción que da ver a ellos cuando logran una pavimentación de una calle pero lo lograron ellos no llegó el político yo voy a ir al ayuntamiento no 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 ellos fueron al ayuntamiento ellos hicieron la solicitud claro los acompañamos en ese proceso pero para que ellos hagan la solicitud inclusive temas como a ver pues aquí nos faltan tantas lámparas pues tú haces el inventario y se encargan entre ellos tú te encargas del inventario de las lámparas yo me encargo de esto y así lo hicieron y van avanzando saben que no se pueden resolver todos sus problemas de un golpe pero ya tienen entonces por ejemplo pavimentación de calles a ver prioricen cuál es la parte que más les surge porque no le van a pavimentar a toda la progresa ah pues me urge este tramo ya está pavimentado y ellos fueron ellos fueron ellos lo lograron entonces el empoderar a la gente es un tema que los políticos también deben tomar en cuenta no es resuélveles todo es ayúdalo la gente tiene muchas capacidades de hacer cosas y hay que confiar mucho en ellos que es lo que necesita la gente entonces ya me salió un poquito de tu pregunta que es lo que hace en su empresa también o sea es una una formación que usted trae de mucho tiempo o sea esta parte de empoderamiento de empoderamiento de la gente que lo está haciendo también en la política la gente necesita que confíes en ellas la gente es capaz y hay mucha gente muy capaz tú regresando a eso no no es va a depender eso sí los recursos que yo consiga con patrocinadores ahí sí pero no creas que va a depender mucho si yo estoy en la política o no yo no ocupé la política para hacer esta fundación yo les dije eso sí cuando estaba haciendo campaña porque la gente que te reclama primero es un tema que no hemos sacado aquí lo primero que te dice olvídense que si es un tema de salud o un tema de recursos de servicios públicos es a ver mi amigo cómo me garantiza usted que una vez que le dé mi voto va a regresar me lo dicen en el 100% de los domicilios no importa el nivel en el que nos estamos moviendo no importa el nivel pero te dicen lo mismo con toda la razón es un sentimiento que ya que te lo dice tanta gente que es real y sobre todo diferentes estratos socioeconómicos entonces es lo que hay primero que yo les dije yo voy a regresar gane o pierdo pues perdí y regresé y finalmente pues ahí estamos no es fácil porque necesitas muchos recursos para ir avanzando pero yo siento que va a ser una gran cosa inclusive para resolver problemas del ayuntamiento que tengas gente organizada para que saquen a su comunidad los parques es un tema muy importante y ellos cuál es la clave de los parques el parque tiene dos cosas que son totalmente contrastantes si está bien cuidado bien mantenido bien vigilado es un oxígeno es una gran cosa para tu comunidad desde los niños hasta los adolescentes y adultos inclusive por supuesto pero si está descuidado se vuelve un hido de perdición entonces es bien importante y cómo lo haces cuando la gente confía en ellos cuando tienes unos líderes que se van a encargar de todos esos servicios que ya no se los tienes por qué dejar al ayuntamiento el ayuntamiento aparte lo cuidan como aquí en Sinaloa dice no se lo acabe el ayuntamiento no se acaba las cosas porque tiene muchas tienes muchos problemas pero la comunidad si se puede encargar de ellos y el chiste es que confíen en ellos para crear esa confianza también les organizamos temas familiares temas con los niños para que no nomás sea que se conozcan los adultos en el tema de resolver sus problemas sino que los niños se vayan conociendo les hace cines funciones de cines en fin hay muchas formas de integrarlos entonces no va a ser esta fundación no es un tema político por supuesto pero si es un tema que yo voy a estar peleando perfecto nos falta poco tiempo ya vamos a terminar este podcast nos quedan unos minutos nada más para cerrar algo que quiera mencionarle al público aprovechando aquí estamos y los compromisos los compromisos que se le hacen directos con qué compromiso se queda la gente lo primero que les digo es el compromiso bueno mi parte agrícola que es una parte muy importante que la he mencionado yo en algunos otros foros que es obviamente porque es lo primero que voy a buscar no es lo único pero si estamos ya con un tema y lo estoy resolviendo en cinco ejes yo lo que quiero primero el primer tema es un tema de certidumbre donde recuperemos donde logremos un precio objetivo justo que no sea de un solo año que sea por cinco años renovándose dependiendo de los costos y la inflación queremos también regresar a la agricultura por contrato que era lo que les garantizaba a los pequeños y medianos productores de saber a quién le iban a vender el producto de su cosecha y a cuánto le iba a vender y había unos fondos también para cubrir los riesgos de que si bajaba el precio no iban a tener ningún problema segundo recuperar los apoyos que nos quitaron desde hace seis años el tercero es regresar recordemos que nos quitaron financiera rural pues hay que regresar a la banca de fomento para que tengan apoyos con tasas competitivas es muy importante y el cuarto tema son más temas pero aquí lo voy a reducir en cuarto es el tema de la sequía el tema de la sequía requiere de apoyos sobre todo en la tecnificación y de un presupuesto que como les digo como es de largo plazo no se le ha puesto atención pero se requiere de un gran presupuesto federal para atender las diferentes regiones del país yo no estoy de acuerdo aunque lo tenga yo más bien yo estoy proponiendo que sea que se regionalice el tema del agua porque la Ciudad de México tiene unos problemas muy diferentes de Sinaloa que somos inminentes y sobre todo que confíen en el compromiso mío los de salud se tienen y yo pretendo y voy con el tema también de Xochitl Galvez primeramente esa famosa tarjeta de salud que es el acceso que tú tengas tu familia que tengas a una consulta médica a un tratamiento que es muy importante la compra de medicinas también me interesa mucho a mí obviamente regresar al tema del seguro popular con otro nombre como se va a llamar y con vigilancia ciudadana para evitar temas de corrupción y también en el tema de salud es en lo personal también la prevención primeramente atender muy bien la salud mental que a partir del COVID pues se tiene muchos problemas y también atender el tema de la prevención de la drogadicción que es un gran tema en todos los niveles en fin podría decir pero sobre todo yo les quiero decir que van a tener un diputado que los pueda representar auténticamente un diputado que su jefe van a ser precisamente los que voten por mí esa no tenga ninguna duda que voy con ninguna atadura política que me haga pues como dicen flaquear y no representar a los intereses del que votó por mí y finalmente pues que voten 5 de 5 este 2 de junio es muy importante que salgan a votar Sinaloa en el caso de Culiacán es el municipio que menos vota en todo el estado por supuesto que la media nacional pues está muy por debajo también y realmente los que hacen el cambio es cuando se hace un cambio es cuando hay más participación y votar por Xochitl Galvez va aprovechando como candidato a la presidencia Pampri Pérez va a aparecer en las boletas Xochitl Galvez nuestros senadores un diputado federal Sergio Elpio Esquer la candidata a la presidencia municipal y los diputados locales con esto nos vamos a quedar Wilber González muchísimas gracias por este programa padrísimo de Parabariar estamos contentos de poder participar con la gente nos vemos en la próxima chau